Hola amigos, en esta ocasión les voy a mostrar dos monedas peruanas de 1 sol y de 100 soles la de 1 sol de plata y la de 100 soles de oro pero antes les voy a pedir que si todavía no están suscriptos al canal se suscriban dado que solamente el 3,7% de las personas que miran el canal se suscriben y si el 100% se suscribiera en este canal tendría más de 150.000 suscriptores y superaríamos con creces la cifra necesaria de los 100.000 para la placa así que si todavía no se suscribieron por favor háganlo para ayudar al crecimiento del canal así que bueno, vayamos a hablar acerca de estas monedas fíjense, tengo una de plata 900 del año 1800, como les digo 1869 es de plata 900, como podemos ver ahí que dice 9 décimos de fino 9 décimos fino, pesa 25 gramos y tiene un diámetro de 37 milímetros canto estriado y podemos ver la libertad firme y feliz por la unión 1 sol después acá la de oro que les mostré el otro día, mi moneda más valiosa ahí podemos ver que dice peso gramos 46,871 república peruana la diferencia con la de plata es que, fíjense esto la de oro dice república peruana y lima lo dice abajo acá lima lo dice arriba, después 9 décimos de fino lo dice con letras y acá dice 9, acá dice 9 con letras 9 décimos fino y como les digo, lima abajo y acá lima arriba las dos son de canto estriado y aquí podemos ver que dice, en esta dice 100 soles oro y en esta dice firme y feliz, esta es de 1951 y esta es de 1869 acá dice un sol y acá en este costado la de oro dice 100 soles oro gramos 42,11264 di oro fino y acá dice firme y feliz por la unión las dos tiene la columna que dice libertad y la diferencia es esta, acá dice un sol y acá dice 1951, o sea la fecha así que bueno, si les gustó tanto la moneda de oro como la de plata me gustaría que me dejen un like que me dejen en los comentarios qué piensan acerca de estas monedas cuál les parece más bonita independientemente de que una es de oro y la otra es de plata o sea y otra diferencia que podemos ver aquí es el tema también que les quiero mostrar acá es el tema de que en la de plata la libertad está con el pelo libre y en la de oro tiene también el pelo libre pero tiene, se nota más los laureles ahí y el gorro frigio que tienen en la lanza se puede ver es diferente en la de oro que en la de plata fíjense la forma que tiene y en la de plata es diferente así que bueno, como les dije, me gustaría que me dejen un like que me dejen en los comentarios cuál les gusta más que compartan el vídeo y lo más importante es que se suscriban al canal dado que solamente, como les dije, el 3,7% de las personas que lo miran están suscriptos, la suscripción es totalmente gratuita y si el 100% se suscribieran, este canal tendría más de 150.000 suscriptores así que por favor suscríbanse para ayudar al crecimiento del canal para más contenido y consultas pueden seguirme al Instagram del canal que es y si quieren que el canal crezca todavía un poco más me gustaría que miren las publicidades que aparecen al inicio, al final y a veces en el intermedio de los vídeos nos vemos en la próxima hasta luego